Ahora vamos a justificar mi voto. La sesión pasada nosotros ingresamos por varios una nota que compartimos junto al Bícaro Frente Vecinal, donde explicábamos en esa nota los motivos que hoy justifican el voto negativo por parte de mi persona. Esta semana nosotros entendemos que el proceso administrativo que se llevó a cabo no es el que hubiera sido. Nosotros trabajamos bastante para restablecer el servicio de transporte público y festejamos que hoy los vecinos de la ciudad de Esquel puedan trasladarse por la ciudad con un servicio más económico del que estaban usando. Pero bueno, consideramos que los procedimientos no son los que deben haber sido. Consideramos que la licitación pública hubiese sido el camino correcto. En este proceso quedaron familias de la ciudad de Esquel sin trabajo y dos empresas de la ciudad de Esquel que están viendo cómo van a rehacerse en su actividad. Bueno, esperemos que este procedimiento no traiga acciones legales para con la municipalidad, que es uno también de los reparos que tuvimos en su momento. Así que bueno, esperemos que el servicio de transporte público de pasajeros pueda retomar su camino normal y que el Ejecutivo ya esté trabajando en los pliegos licitatorios, que los pueda elevar en tiempo y forma al Consejo Deliberante, así posterior a diciembre, que entendemos que es la fecha en que vencería este servicio de emergencia, podamos trabajar en los pliegos licitatorios, en los recorridos, en todas las decisiones que para este procedimiento se tomaron en forma unilateral y sin la participación activa del Consejo Deliberante, específicamente de la Comisión de Transportes. Gracias, señor Presidente. Gracias, Consejero.